Misterio del Orbe, Trailer Oficial Ahí lo tienes, la ex hacienda de chinche Ahí lo tienes, la ex hacienda de chinche La ex hacienda de chinche Que cosa, Wizard of War a fondo Trégame la esfera que tienes en ese bolso, no hace falta que lo escondes ¿Cómo crees que te encontramos tan fácilmente? Madre, Tampir Mientras tú pierdes el tiempo aquí conmigo, tu amigo está a punto de morir La mierda Sabíamos que sólo tú podrías abrir el cielo y entrar el orbe Tementores ¿Pero qué hacen aquí? Tementores ¡Eres un estúpido! ¡Eres un estúpido! ¡Eres un estúpido! ¡Eres un estúpido! ¡Se cubrió de todo! ¡A la mierda! ¡El misterio del orbe! Quispe Potter Y el misterio del orbe 17 de noviembre 8pm ¡Para! ¡Pero ya lo tengo acá! ¡Lo tenemos gente! ¡Lo tengo! ¡Traigan sus canchitas! ¡Bajen las luces del cine! ¡Que tenemos cine, carajo! ¡Aulora Team Studios! ¡Aulora Team Studios! ¡Cuila TV! ¡No! ¡Me da cringe! ¡De verdad! Espérame para traer mi comida ¡Para! No sé si lo vamos a ver completo ¿Si lo vemos completo o no? Yo pensaba a ver un par de minutos Si no me gustaba, lo cerraba, eh ¿Qué peli es? Son 20 minutos Es un cortometraje ¡No! ¡Sí! ¿Cuánto dura? ¡20.000! Mano, ¿Viste el trailer de la peli de Alan García? ¿Cómo? A ver, mientras que... Mátele su canchita Alan García trailer ¿Vivo o muerto? Hace unos minutos se confirmó la muerte de Alan García Sí, sí, sí La prensa no puede estar acá, refieres Es fake, ¿no? Visto de un balazo en la ciudad Más fake en China ¿Qué chaval hablar de Alan García, güey? Lima, Dominicinoe Grabando Una mañana movida en la casa del ex presidente Alan García Venimos con una orden de allanamiento Doctor García, no haga que le insista, baje por favor Doctor García ¡Abre la puerta! ¡Pero cómo! ¡Eso no es mentira! ¡Eso no pasó! ¡No estaba con el fierro ahí! A ver, contexto, contexto, contexto Para lo que no sepa, ¿ya? Alan García, ex presidente Cuando le iban a encarcelar por corrupción Se pegó un tiro ¡Pum! Todo Eso es todo lo que... O sea, para que no vea la creces se pegó un tiro Está dentro Yo vi su documento, acá tengo su ropa ¡Alan García! ¡Está muerto! ¿Y le diste la cara? ¡Chucha! Ha borrado todo del sistema ¿Cómo que todo? Que ha desaparecido todo registro de Alan Se ha fugado Está clarísimo, eso sí lo ha hecho antes ¡Alan García, ex presidente! ¡Es el pequeño Janto! ¡Como ningún otro! Este es un teatrito de Alan para que lo indulten La gente en la calle comenta y habla Que el tío está vivo Se sube Aquí está pasando algo bien grande, Marquito Hay 30 minutos en que nadie sabe qué pasó con Alan o con su cuerpo Bárbara, te voy a hacer una pregunta ¿Tú crees que Alan fingió su muerte? Quisiera enseñarte algo que sé que te va a interesar ¿Cómo sabemos que el que llevaron al hospital era Alan García? ¿Por qué no te olvidas de todo esto? No puedo No puedo Y no quiero Uy, lo veo y lo quiero Lo veo y lo reparto ¡La mierda! ¡Corre, corre! Vean a Suiza, a la montaña Yo vivo detrás de la casa de Alan Y no escuché ningún balazo ¡Vivo muerto! Y ya sale... Sale el pollo Y... ¿Cómo es? Voltea así Está calciado Está calciando su pollo Vivo muerto Vivo muerto Trailer oficial Tocan los exteriores Vale A ver pues ¡έjole! WISAR En el tiempo DE source La fronja En el tiempo Es el juego Lo que se va a ganar para hacer esto Prey iT актив Todas las unsettordes El misterio del morbe Oye, salió hace poco esto Tres semanas, ¿no? Hoy sí lo podremos ver, son 20 minutitos Ya me aburrimos Qué malo Mira, su dron El misterio del apu Oye, pero está con calidad mala No han subido con calidad mala a YouTube Eso debe ser 4K, pero han subido mal Un traslador ¿Está bien? Aún no me acostumbro al viaje Llevas bastante tiempo conmigo Ya deberías acostumbrarte Odio los trasladores Será mejor darnos prisa, solo tenemos dos horas Ches, me comenzamos mal Ostras, el traslador se mueve No puede ser, ¿se va a ir? ¿What? El traslador solo sirve una vez ¿Qué era eso? ¿Dónde está ese objeto mágico? Hay una ex hacienda cerca de aquí De la cual solo quedan algunos restos Según el departamento de seguridad mágica Debería estar en unos muros Sellada con magia antigua Vaya, parece ser un objeto muy importante Pero, ¿por qué estaría en un lugar así? Y sellada con magia antigua El departamento de seguridad mágica No quiso entrar en detalles Lo único que sé es que el objeto es un orbe Y que nadie sabe que estamos aquí Solo el departamento Además, el informe también decía Que algunos mordes se encontraban con extraños sucesos Al adentrarse al monte Entonces, ¿por dónde empezamos? Primero, iremos a la ex hacienda Y por obvias razones Tú te encargarás de extraer el orbe Mientras iré a revisar esos extraños sucesos ¡Chesumare! No lo entendía, ¿no? Está leyendo, dice A ver, si no me equivoco Este camino nos llevará directamente a la ex hacienda ¿Esa es la hacienda? El orbe de la hacienda Es Bolivia Bien, ahí lo tienes La ex hacienda de Chinche Confío en que el sello no será un obstáculo para ti Volveré tan pronto como pueda Sí, señor ¿El sello? Se habrán puesto en magia de defensa ¿Qué es un horror, Cruz, huevón? ¿Cuál serán esos hechizos? Oye, si lo dicen quechua La mierda, la es a las tomas Ni Breaking Bad En busca de la placa del millón de Darick ¡Chesumare! Buscando el millón ¡Montá! Dotado de la peli Oye, mano Ahí yo oriné una vez Maba, puerco Ahí yo oriné Uy, le pisa el pie Tío, le brilla el pie ¡Eso hombre es un pichi del men! Ajá, acá está la pichi A ver Aquí dejó su edad ¿Y eso dónde se fue? A chachar coca Bueno, están viendo los teletubbies Doblaje dice Lo que pasa es que Cuando hablan, por ejemplo, en el doblaje Lo hablan lo más neutro posible Y de hecho cuando hablan Así hablan Hablan como que bien Vocalizado todo Para que se entiende todo Muy bien Oh, la verdad Dementores Entonces Ellos Son de repente actores Pero no actores de doblaje Dementores Pero ¿Qué hacen aquí? Dementores ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Premierro hechizo! ¡Ah, no dijo nada! ¡El orbe! ¡Allá de uno lo sacó! De uno sacó el orbe Yo con el huevo de mi perro Después del veterinario Me lo guardo Me voy De ventores Chasumare me voy ¡Uy, chasumare! ¡Te va a chorear! ¿Sabes? Eso no es barita, ese cuchillo Tiene que ser el choro Tiene que ser el choro ¡Ja, ja! La caja como se hace Lo espero es que Eso está bien Porque en parte En la película lo hacen así ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy, se fue, se fue, se fue! ¡La mierda! El tío ¡Le sabe, ya! ¿Qué es un aurora o qué? Concha, así se mueven los mordífagos Tiene que ser malo ¿Penedict? ¡Penedict! ¡Penedict! Hola, Archival ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Tú sabes muy bien por qué estoy aquí ¿Qué quieres? Entrégame la esfera que tienes en ese bolso ¡Ay! No hace falta que lo escuelas ¿Cómo sabes que llevo una esfera? Esa esfera le pertenece al mago más tenebroso y poderoso que este mundo jamás podrá conocer Debes devolverlo ¿Quién es? ¿Quién es? Dale, di nombres ¿De quién estás hablando? De Lord Ballard Illimon ¡Imposible! ¡Su madre! Él desapareció hace décadas Nunca se fue Amigo También te digo, pobres actores El guión está hasta su pincho O sea El guión es muy forzado Hay algunas Es complicado hacer natural Un guión forzado realmente Está Puedo elegir otras palabras realmente Plan avanzada ¿Qué estás hablando? ¿Qué plan? El control del ministerio Imposible ¿Cómo crees que te encontramos tan fácilmente? Con Chasumare ¿Crees que te mandaron aquí por casualidad? Chasumare, el ministerio te ha hecho mierda Sabíamos que solo tú podrías abrir el sello y recuperar el orbe ¿Para qué quieren el orbe? Eso a ti no te incumbe, Archival Lo único que puedo decirte Es que ahora el ministerio le pertenece a Lord Ballard Únete a nosotros, Archival ¿Lord Ballard? Tú Serías un mago muy respetado y poderoso Has perdido Bueno, vamos De momento Él es mi personaje favorito ¿Te besa? Ballard Illimon Casi trajo la destrucción a la sociedad mágica Torturó y sacrificó a magos inocentes Por un absurdo, por un absurdo odio racial Y todo para hacerse del poder A cuesta de seres mágicos y múgols inocentes Comprende que los sangres sucias son solo escoria Lo único que Lord Ballard desea es separar esa escoria de la pureza O sea, el Lord Ballard es como un Voldemort peruano Pureza que tú y yo poseemos por derecho ¿Qué no lo entiendes? No puedo entender cómo es que hayas olvidado de dónde vienes Pero veo que ya escogiste tu camino Pureza en Perú El camino del caos y la miseria para nuestra sociedad Somos un popurrí de razas acá No sé lo que este orbe pueda hacer Pero no permitiré que lo tomes y acaben con más vidas inocentes Uy, se viene peleita Concha, su madre ese Corre, mano, corre, corre Te tienen rodeado Mete a la que da hora de buena Más que la pienses Estás solo, Archival No tiene sentido esta pelea Entrégame el orbe y únete a nosotros ¡Nunca! ¡Eres un estúpido! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué esperan? ¡Atrápenlo! ¡Puta madre! ¡Ay, lo peor es que se me dijeran probablemente yo iría acá! Yo sería la varita Ese es un ataque que lo sigue en cinco huevones y no corre, ¿eh? ¿Ese es un ataque que lo sigue en cinco huevones y no corre, ¿eh? Bueno, voy a ir lateando Eso no la pica Sale como la hueva ¡Puta madre! 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 Hay que recriminar en ese sentido. Es verdad. No es Hollywood, pero compararlo con las últimas películas de Marvel y están ahí, están por ahí, wey. Yo estaba recio entonces, eh, para que se enfrenten cada uno a la vez. Uy. Un hechizo desvanecedor. Desilusionador. Crucio. Montan los cruz, montan los abaraquedabras. Buh. Buh, le dice. Buh, le dice. Soy concha. Un congresista. Contra... a la mierda. Placarás. No. ¿Quién eres? ¿A quién le sirves? ¡Me toques! ¡Asqueroso sangre sucia! Para. ¿Por qué están aquí los dementores? Para, pero para que lo haya hecho a rodear, le metió un imperio, ¿no? Controla. Mientras tú pierdes el tiempo aquí conmigo, tu amigo está a punto de morir. ¡Se concha! Esa fue un desmayo nomás. ¿Cuándo sale el apellido? Estamos viendo el trailer. ¿Te imaginas que todos eran el trailer? Uy. PvP final. Sería como a Snape. Kiss Pain. ¡Tobledo! Me parece toledo, ¿no? Tú lo quedas tan a. Tobledo. Tobledo contra ovanza. Tobledo contra ovanza. Tobledo contra ovanza. Tobledo contra ovanza. Es un tronco No, le quitó la varita Tal vez puedas vencerme Pero jamás vencerás a Lord Valar Aún si consiguieran apoderarse del ministerio ¿Creen que la Confederación Internacional de Magia lo dejaría pasar por alto? Ellos no lo permitirían Los detendrían inmediatamente La Confederación Internacional ¿Crees que vendrían a detenernos? ¿Y si te digo que ellos están detrás de todo esto? No ¿Y si los responsables? No Lo enfriaron, ese fue Rayo Verde Ese fue Aguada Quedada O sea que hay un malo más malo Lord Valagar Concha, su vida Nunca me gustaron las personas que hablan más Te la cuento ¿Lord? Sin embargo ¿Sabes que esta vez mamón cuando agarra la varita así? Me vale verga Agárralo como sea la voz Te debo de felicitar por tu gran hazaña ¿La varita? Valar Ilimont Acabaste con cinco magos experimentados tú solo Y además posees una habilidad un tanto especial Te pediría que te unas a mi caos Pero creo saber la respuesta Así que Me conformaré Con pedirte Que me devuelvas lo que es mío Impresionante Pero no voy a perder mi tiempo más ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Qué quieres? Que da Accio varita Accio Orbe ¿Por qué no hiciste eso hace rato? Señores y señores Accio Orbe Si Patir no es Peter Pettigrew No quiero nada Es verdad Pero ¿Por qué le dicen Patir? Bien malos Petir 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 Pete Peter Petir Pettigrew Concha Concha Subida Para eso quería el oro Ahora tiene el bastón Ya no solo una varita Sino un bastón O sea que Es su power up Está OP No sé que ni el de mar Nada que recriminara Doble uso Mira hasta la bondeada De los Dementores No le salió tan mal Está bien Le van a dar el beso El beso del Dementor Su chape con lengua Del Dementor Beso negro Del Dementor Especto Patronos Patronos Y el especto No puede ser un patrón No por el corpóreo Pero está por eso Bajito Este huevón Otaba débil Para que se lo chupan Oye el tionta Especto En el Spookman Es Harry Potter Y la pide De San Juan De Lurigancho Está llamándomelo A su patrón Patrón Especto Ese sonido Oh ese sonido De Starcraft Escuchen Escuchen Esos son de los Héroes de Starcraft De los Aider La cagada Ah es todo level Mira sin decirlo un hechizo sin decirlo es más difícil todavía son los mutalis sí, sí, eran los mutalis creo el orbe se convirtió en un báculo no puede protegerlo señor y el lugar tiene magia antidesaparición hicieron lo mismo en el bosque donde estaba tranquilo, toma esto chocolate, ya sabía ¿y esto? chocolate, dice que ayuda contra el ataque de un dementor chocolate es un bajo entonces no sabe un patrón o corpóreo no sabe el principal antídoto o remedio contra los dementores ¿quién sigue volando? balar y limón señor lo convirtió en un báculo y se lo llevó y eso no es lo peor al parecer tiene infiltrados en el ministerio nos mandaron aquí porque así lo planearon me pidió unirme a ellos balar y limón quiere traer la oscuridad como hace 30 años ¿qué le pasó a tu brazo? no sé qué pasó Lord Valor me despojó de mi varita yo solo reaccioné levantando mi brazo y salí volando por los aires intentó matarme con un maleficio asesino pero sobreviví bien ponte de pie tiene la mano como la de Dumbledore ¿no? es un día un año de vida malo mucho y ahora ¿qué haremos señor? primero averiguar qué le pasó a tu brazo y luego descubrir por qué Lord Valor necesita el orden y ya que no podemos volver al ministerio solo nos queda una alternativa para ambas interrogantes ¿cómo te sientes? un poco mejor señor muy bien ¿qué haces señor? iremos a Castelo Bruxo sujetate ya estaba empezando a sentirme mejor ¿qué? ¿a qué? ¿para qué? ¿cómo va a ver el parte 2 de esto? escritor y dirigido escrito y dirigido bueno solo el escritor tiene que solo que escribir como dirección estaba bien como la verdad he gritido he gritido he gritido por parte 2 dice ¿hay parte 2? me sorprendió la verdad avances no no hay parte 2 todavía oye pero un poquito más de actuación para los principales me gustó más Toledo como le metía un poco más de emoción me gustó más de